Atendiendo la invitación realizada por Liga Deportiva Cantonal de Caluma, el pasado fin de semana el licenciado René Duche, presidente de Federación Deportiva Provincial de Bolívar, junto al doctor Vladimir Rivera, administrador general de la institución, participaron de una reunión con la dirigencia cantonal en la que se pudo absolver varias inquietudes y donde además se puntualizaron algunos compromisos y proyectos con la finalidad de fortalecer el deporte formativo del cantón. Gracias.